Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una Asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En ARENA somos gente de trabajo a tu servicio.